Severo Sarduy fue un gran poeta cubano de obra breve y con una cierta tendencia al barroquismo y al formalismo, así como a los experimentos con la lengua. Voy a leer dos sonetos en los que era un maestro consumado. En el primero pide la canonización de Virgilio Piñeira, otro gran poeta cubano que a su vez tenía un poema en el que pedía la canonización de una mujer maltratada. Es un poema naturalmente irónico. El segundo poema, el segundo soneto, es un soneto estremecedor en el que hace, como cualquiera de nosotros, a una cierta edad recuento de lo que ha sido su vida y contempla, fatigado o espantado, tantas ocasiones perdidas y tantos errores inolvidables. El primer poema se llama Pido la canonización de Virgilio Piñeira. Poco interés prestan estas cosas para un concilio, que otras más urgentes, la talla de los ángeles, las fuentes del Edén y sin duda más valiosas, apremian sin cesar. Por textual, su milagro verdadero dio presa fácil a los cabecillas y a los sarcasmos que de tanto en tanto interrumpen las furias amarillas las madres del exilio y del espanto. Es por eso que a Roma y de rodillas iré a exigir que lo proclamen santo. El segundo soneto se llama Recuento. Ya no soy el de ayer, el tiempo pasa, mi verso se ha tornado transparente, por las tardes me vienen de repente bruscos deseos de volver a casa. La pasión que en sí misma y la que abraza se alejaron de mí, ahora es la mente quien disfruta, nocturna indiferente, con los cuerpos que el día me rechaza. No deploro el amor que me fue ajeno, sino el deseo que redime, invierte y modifica todo lo que toca. Escrituras, pasiones y veneno faltaron a mi vida y a mi muerte, y el roce de unas manos y una boca.